¿Qué es la información internacional? El hospital de Barranquilla fue internado el pasado 12 de enero en un hospital de Barranquilla. Dos días después fue trasladado hasta el Hospital Militar de Bogotá producto de las complicaciones de salud producidas por el COVID-19, donde permaneció internado en la unidad de cuidados intensivos hasta su fallecimiento. Y por tercera noche consecutiva, varias ciudades de Países Bajos fueron escenario de nuevas manifestaciones en contra del toque de queda impuesto por las autoridades para contener la pandemia de COVID-19. Al menos 151 personas fueron detenidas por la policía producto de los enfrentamientos entre grupos de manifestantes y agentes de seguridad. Según las autoridades, dicha cifra podría aumentar ante la violencia registrada en ciudades como Rotterdam y Den Bosch, donde debió intervenir la policía antidisturbios ante la ola de saqueos y las barricadas que se registraron durante la madruga. Miles de agricultores se manifestaron en Nueva Delhi, en India, el mismo día en que estaba previsto un desfile militar en conmemoración del Día de la República. Las autoridades habían autorizado la concentración con la condición de no interrumpir el desfile. Sin embargo, los agricultores, a bordo de sus tractores y con banderas de India, se congregaron en los tres ejes principales de ingreso a la capital, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a impedir su paso y utilizaron gases lacrimógenos. Una caravana de tractores intentó ingresar a Nueva Delhi con el objetivo de protestar en contra de las reformas que buscan flexibilizar los mercados agrícolas en el país. La Cámara de Representantes de Estados Unidos envió ayer al Senado el artículo de juicio político al expresidente Donald Trump. La medida es impulsada por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, y con esto Trump se convierte en el primer mandatario de Estados Unidos en ser sometido a dos juicios políticos, el último de ellos por incitar a la insurrección durante el asalto al Capitolio. Los demócratas necesitan en el Senado el apoyo de al menos 17 senadores republicanos para poder condenar al expresidente. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, presentó su renuncia este martes con el objetivo de buscar una nueva mayoría e intentar formar una nueva administración. Conte convocó un consejo de ministros luego de la imposibilidad de obtener el respaldo suficiente para tener mayoría en el Senado, lo que habría precipitado su decisión de dimitir. Y tras ello presentó su decisión al presidente Sergio Matarella con el objetivo de que se le encargue la formación de un nuevo gobierno, que sería el tercero bajo su mandato. Gracias.